Las 7, las 6 en Canarias, recuerden que a partir de ahora hasta las 11 en Bodafonte V pueden vernos en toda España, más de un millón de hogares y a través de Viral Televisión también, pues por la TDT en Madrid y en Valencia y en Internet, pues por todas partes. Y además en la Smart TV de Samsung y espero que LG y Philips para final de año que hoy nos referan los Reyes Magos, si es que para entonces no ha acabado con ellos. El Ayuntamiento de Madrid, que si puede, acabará. Tal vez deje al Rey Negro siempre que no vaya teñido, ya saben cómo es. Bien, ¿cómo está el tiempo? Bueno, pues hoy cielos nublados prácticamente en toda España, sin llegar a tormentas, pero en fin, esto empieza a cambiar un poquito. Se salvan Extremadura y Aragón. Puede llover algo en Levante, Baleares y en la Comunidad Valencia, pero muy poco. En Madrid tenemos ahora 14 grados, llegaremos a 27, máxima de nuevo en Murcia, pero solo 30 grados y la mínima, bien, por fin, en Teruel, 6 grados. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias del Santander, que siempre a esta hora pues les traemos con la ayuda de Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Es inevitable referirse a un debate que jamás, jamás, pero nunca jamás tuvo que celebrarse. Hay quien piensa que Margallo perdió por mucho, hay quien piensa que perdió por poco, hay quien piensa que medio empató. Yo solo digo una cosa, es decir, naturalmente, hombre, tú ves a Ayonqueras, todo lo que dice es mentira. Y la parte que no dice además es falsa, todo él es falso, todo es mentira. Y entonces a partir de ahí, pues claro, todo lo que diga Margallo, aunque sean bobadas, no serán tan mentiras. Pero esa no es la cuestión. Se dirige a un tipo de audiencia que está predispuesta al separatismo. Y sobre todo, y esto es lo esencial, es que en todo momento ese debate se celebra en un escenario compuesto por, naturalmente, el conde de Godó, que no sé qué hace el rey, que no le retira ya su condición de grande de España, cuando es grande traidore a la España, podría ponerle, sí, una cosa medieval que suene bien, ¿no? Un poco polvorienta, pero bien. Grandísimo traidore a la España es sus habitantes. Pero es que el escenario es una Cataluña independiente dentro de Europa, con las estrellitas y tal. Entonces, no importa lo que dijeran, lo que estás viendo todo el rato es que Cataluña independiente cabe en Europa, porque está ahí con las estrellitas. Es que al decorado no le dan importancia, pero sí es lo único que se ve todo el tiempo, por encima de los argumentos. Pero claro, la colección de merluzos que habitan en Moncloa, las pescadillas que se muerden la cola y las colas sin pescadilla, pues, ¿qué van a ver? No ven nada. Van a un debate y ni siquiera discuten las condiciones técnicas del debate. Le dice el del concierto de San Ovidio, el que, como dice Ruiz Quintano, no mira, sino que apunta. Le dice, me alegro mucho de que por fin el ministro de Asuntos Exteriores de España venga aquí a discutir esta cuestión como es debido. Y el otro, ¿qué creen? ¿Qué contesta? Es una gran responsabilidad. Colorado, como una ruborosa novia. Hombre, luego, hasta Margallo, que es medio tonto, aunque él cree que es listísimo, pues, hombre, con los datos que le preparan, algo saca adelante. Pero ¿a qué viene Argelia? ¿A qué viene Texas? ¿A qué viene nada? Pues, el único que tienes que decir es que el Código Penal, artículo 403, te faculta para meter en la cárcel a los sediciosos. Bueno, es que no se puede celebrar ese debate, sencillamente, porque vamos a entrar a discutir. Me parece que es que si no lo tratamos es que estamos ocultando algo, no, lo vamos a contar. Ese debate jamás se debió celebrar. Y si se celebra es por la vanidad monstruosa de este sujeto, por la estupidez mayúscula del berberecho de la Moncloa, que es que cada día está más tonto. Hombre, ya hasta el Sina lo humilla, lo cual ya es el colmo, vamos, o sea, dentro de poco irá a darle un beso a un niño de tres años, el niño le atizará una bofetada y se lo llevará. Pues no es eso lo que venía a buscar, ¡pap! y le dará otra. Porque no se habrá levantado. Y el niño, ¡pap! aún le dará una patadita en la espinilla. Es que hay un momento en el que los gobiernos se suicidan. Hay un momento en el que no importa que haya gente inteligente o no, cuando no se tiene la idea política general, que es lo que rige la acción de un gobierno, se empiezan a cometer disparates. Yo recuerdo siempre, claro, los más jóvenes no lo saben, pero cuando empezó esta pesadilla de las autonomías, hubo un problema con los socialistas en Andalucía. Los socialistas, que son los que han estropeado todo en la transición, que son los que han traicionado la idea de España, que son los que en Cataluña son los grandes traidores, lo han sido en el gobierno y en la oposición, porque los socialistas o están mandando o están traicionando. No tienen término medio, o sea, no hay manera. Hay algunos sueltos buenos, pero en conjunto siempre son malos. Hace 120 años que el PSOE no hace más que maldades en la historia de España. Algunos personajes resultan buenos, sobre todo arrepintiéndose de los que hacen otros de su partido. Pero los del PSOE, entonces, como decían, era para conseguir el poder Andalucía, nada más. Que no podía ser que los catalanes fueran más que los andaluces, que era intolerable, que Andalucía, bueno, historia Andalucía, mientras los de Castilla, callados, los estaban despiezando. En Aragón, bueno, en Aragón salieron unos curas de la diócesis de Zaragoza y fundaron el Par, cuyo emblema era un botijo. No se llevará en el agua. Bueno, pues que ganaron las elecciones, o sea, la simpatía que despiertan los catalanes en todo el mundo, pero en Aragón, sobre todo, ¿no? Bueno, pues van, y como los socialistas estaban, queremos un referéndum, queremos ser como Cataluña, igual que Cataluña, más que Cataluña, tal, van y convocan un referéndum. Y como no les gustaba el referéndum, después de convocarlo, piden la abstención. Pero vamos a ver, no tienes ninguna obligación de convocar el referéndum, como aquí. No tienes ninguna obligación de ir a un debate. O sea, de ninguna manera, al contrario, lo que tienes es que meterlos en la cárcel. Hombre, hace un año dieron un golpe de Estado, convocar un referéndum ilegal en la calle, participó un millón y medio de personas, aunque fuera un millón y diez. Mételos en la cárcel si es un golpe de Estado. Por supuesto, todos los funcionarios públicos que han participado en eso son procesados, pierden sus cargos. Por supuesto, todos los medios de comunicación que participan en el golpe son suspendidos, pero vamos, eso es lo mínimo. Puebe usted a no pagar hacienda y verá usted lo que le pasa. Bueno, pues no hacen nada. ¿Y qué pasó con el referéndum de Andalucía? Bueno, el referéndum de Andalucía es la prueba de lo que es el Estado de las Autonomías. Los de la UCD eran bastante más listos que la colección de merluzos que rodea a Mariano, porque Mariano, como es un ser lleno de complejos, no se ha rodeado de gente inteligente. Aznar era el menos brillante de todos sus ministros y no era tonto, pero los brillantes eran los ministros. Dígame uno más brillante que Rajoy. Hay dos o tres que son mujeres y ya procuran estar en segundo plano. O sea, son mediocridades, bueno, algunas pavorosas, Fernández Díaz, Marrallos, o sea, es que no, vamos, desecho de tienda. Pues cuando llegó el día del referéndum, ¿qué creen que hace la UCD? Primero, la pregunta del referéndum tenía siete líneas y media, redactada por un conjunto de sabios que eran, bueno, Areas Salgado, pero de verdad que es gente que fuera de aquello, yo los he tratado y son, no es que no sean tontos, es que son inteligentes, hacen carrera en la empresa privada, algunos demasiado a carrera. Estaba Pérez Llorca, de exteriores, al que llamaban Zorro Plateado, imagínense si es, Plateado era por la UCD, Zorro, por lo que ustedes piensan. Y entre todos, siete líneas y media. Da usted su asentimiento a que patatín, bueno, cuando llegabas a la línea quinta ya no sabías muy bien a qué dabas el asentimiento. Pero hicieron que el decir sí era sí a Andalucía en lugar de no. Bueno, y entonces hacen una campaña con Lauren Postigo, conocido popularmente como Lauren Castigo, el que se casó por el rito Zulu en el Safari Park, haciendo ver qué era aquello, bien, que pa' descanse. Bueno, hombre, pues muchacho en el corral de la morería, fin, bien. Y el eslogan era, él salía y decía, Andaluc, este no es tu referéndum. ¿Esto es por qué lo convocas? Pero es que encima hacen el referéndum y tenían que aprobarlo por ley las ocho provincias. Pues Almería se niega, no le gusta y va y no lo vota. Y va la UCD y aunque no lo ha votado Almería lo declara legal. Y hasta hoy, o sea, toda la autonomía de Andalucía se basa en una ilegalidad flagrante, perpetrada a mayor gloria del PSOE por la UCD. Esto es lo que ha pasado con lo de Cataluña y lo de Margallo. Dice, pero ¿cómo es posible que alguna gente inteligente, que Moragas, lo tratamos cuando llevábamos Chile, ¿te acuerdas que lo detenían en Cuba y nosotros lo apoyábamos soltada a Moragas y tal? A lo mejor nos pasamos con un poco de maceración en las cárceles de Castro, lo hubiera venido bien, lo hubiera ahora disfrazado de Godó y esas cosas. Pero hombre, tonto del bote no es. Pero como están dirigidos por un tipo sin voluntad, sin principios y sin criterio, pues andan todos desnortados como vacas sin cencerro. Y para vacas sin cencerro, Margallo. Es un disparate absoluto. Dices que no vas a hacer autonomía, que no vas a hacer independencia, que no vas a permitir, que la ley no lo permite, que es verdad, que en Europa no lo admitirán. Y te pones a debatir el ministro de Exteriores con el que puede ser el presidente, pero símilmente será él, no más, el presidente de la República. Pero hombre, no me jorobes. O sea, pues sí, te jorobo. Te jorobo y además te jorobo mucho. Y además, si me llevas la contraria, es que no ayuda. Dice, es que no ayuda. Tú sí que no ayudas a España. Es tan tigua. O sea, es que es una cosa... Y este tío se va a presentar a las elecciones y las va a ganar. Si la gana el otro, pues es que va a ser peor todavía. O sea, es que está España en qué condiciones. Bueno, vamos con el debatucho asqueroso en un escenario costroso que solamente un gobierno apestoso podría celebrar. Todo comienza con una sencilla cuenta. Un, dos, tres, y cambias de trabajo. Un, dos, tres, y le dices que va a ser padre. Un, dos, tres, y comienzas a ganar más por tu dinero con la cuenta un, dos, tres del Santander, con la que cumpliendo sus condiciones tendrás un 3% de interés por tu dinero para saldos de 3.000 y hasta 15.000 euros indefinidamente. Cuenta un, dos, tres del Santander. Infórmate en bancosantander.es o en el novecientos un, dos, tres, un, dos, tres. José Manuel García Margallo y Oriol Junqueras debatieron durante algo menos de una hora en español sobre dos cuestiones. La nacionalidad de los catalanes ante una declaración de independencia y las consecuencias económicas que esta situación acarrearía para Cataluña. El ministro de Exteriores calificó de ocurrencia la posibilidad de mantener la nacionalidad y puso como ejemplo a las repúblicas iberoamericanas y a Argelia. Junqueras recogió el ejemplo de Argelia y dio por refuelto este debate. Absurdo es pretender que se puede tener una república independiente de 7,5 millones de catalanes que tenga la nacionalidad española. Es decir, es que me parece absurdo. Y la práctica, perdón, la práctica. Argelia era departamento francés. Francia formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Argelia proclama la independencia. El ejemplo es delicioso. ¿Por qué? Porque en Argelia todos los ciudadanos que eran franceses y todos los ciudadanos que eran nacidos de ciudadanos franceses, si lo quisieron, conservaron su nacionalidad francesa. La cuestión de la pertenencia a la Unión Europea desde nuestro punto de vista está claramente resuelta. Está resuelta porque está garantizada en nuestra continuidad como ciudadanos europeos, puesto que ya lo somos. Y esta también es una cuestión que afortunadamente ayer el propio presidente del gobierno español resolvió ante todos los espectadores. Bueno, primero nos resolvió. Se acoquinó ante Alcina, que le hizo una pregunta que era la tesis de los del sí. Era la pregunta del conde de Godó. Bueno, es que se ha creado un cinturón Soraya, el comando Soraya, el comando Rubalcaba ahora es cinturón Soraya, que está en ciernes y que no son todos los medios, pero sí parte fundamental. Lo que quiere Soraya es crear, ya que ha perdido ABC y la COPE, es crear el cinturón Onda Cero, la Sexta, el Mundo y o la Razón. Y en eso está. Pero es que la Sexta ya habla de Soraya como hablaba el país hasta hace diez días. Bueno, por supuesto, además de que la Sexta, como todas las cosas creadas por Planeta, pues pone una vela a Dios y unas seiscientas al diablo. Esta es la realidad. Ya puede mantener Maruenda la Razón contra Viento y Marea, que claro, si tienes las televisiones, Antena 3 y la Sexta, que es de Planeta, más Onda Cero, que como no está Carlos Herrera, es casi Onda Nada, pero tiene Julia Otero. Gema Nierga, o sea, es que bueno, yo no sé, están las radios, no son bolcheviques, pues porque perderían dinero, pero esta es la historia de fondo. pero no entres a hablar, es que la estupidez pavorosa de este personaje se ve. Es imposible una cosa de siete millones y medio de habitantes. Vamos a ver, Merluzo, Merluzo, Merlucín, Merluzote, Merlucete. Querido amigo, querido amigo pescado, o sea, Dinamarca tiene cinco millones y medio. Ese no es un argumento. Segundo, di no, di no, porque nosotros, los españoles, vamos a decir que no, no digas Argelia, ya, como eres tan listo, tienes que decir Argelia, pues no, pues no, Argelia no, cállate. Bueno, callarse Mar Gallo, bueno, eso es como si me callo yo, es que no puede ser, la única diferencia es que yo no le cuesto dinero al contribuyente. Pero, pero siguieron, por la cosa económica, porque Mar Gallo quiere ser vicepresidente económico. La segunda parte del debate estuvo protagonizada por la repercusión económica que tendría para Cataluña la independencia. Mar Gallo hizo referencia a las exportaciones, al corralito, las pensiones y el paro. Junqueras le acusó de recurrir a las amenazas. Se perderían 689.000 empleos, siete veces la población de Girona. Y eso quiere decir que Cataluña pasaría de una tasa de paro actual del 19% a una tasa de paro del 37%, la más alta del mundo. Como es obvio, si se disminuye el empleo, disminuyen los cotizantes a la seguridad social. Y eso supondría una caída de las pensiones de entre un 39% y un 44%. Este cuento a la lechera, la inversa, esta acumulación de profecías apocalípticas chocan simplemente con la realidad. Usted nos dice Cataluña perdería actividad comercial y yo le digo todos los estados del tamaño medio de Cataluña en la Unión Europea tienen una renta per cápita más alta que todos los estados que tienen un tamaño medio como el de España. Sí, por ejemplo, Togo, Daumei tienen una renta per cápita fantástica, pero ¿creen que al especimen este se le ocurrió? Bueno, pues hay estados de África que tienen la población de Cataluña y viven en la pobreza. Dice, vamos a ver, ¿se le ocurrió decir lo que hemos publicado aquí que lo sacó Convivencia Cívica Catalana? Dice, pero si ustedes no exportan más que Aragón, pero si son incapaces de exportar fuera de España, pero si todo lo que tiene es un mercado cautivo. No, porque iba a presumir de todo lo que sabe, no sabe nada. Dice Girona con mucho esfuerzo, Girona. Cursi Redomás. Bueno, vamos con el indio, el indio jefe, hoy el indio, ¿cómo está el indio? Ayer el indio declaró a la guerra, o sea, ayer toro sentado pasó a caballo loco. Los candidatos afrontan el penúltimo día de campaña electoral. Artur Mas participó ayer en un mítin en Sabadell donde las alusiones a Escocia fueron continuas. Mas hablaba de sueños y dignidad amenazados desde Madrid. Aquí tenemos armas de destrucción por parte de nuestros adversarios, no de seducción, pero les advertimos de una cosa y eso depende de todos nosotros y de todos vosotros. Las armas de destrucción que se emplean en Madrid no triunfarán en Cataluña, no destruirán nuestra dignidad, no destruirán nuestro proyecto, no destruirán nuestros sueños. No destruirán el nuestro proyecto, no destruirán el nuestro somni. Hombre, no, no, la tupesadilla, qué raro decir. Ahora llega el capitán Romeva y hace bomba, bombardeos. Vosotros habéis destruido la mitad de la población de Cataluña y vais camino de destruir la otra mitad que se lo merece por cierto. Bueno, y se prefigura ya en el horizonte pues naturalmente un horizonte sin el increíble hombre menguante, o sea, sin Artur Mas, que es naturalmente un gobierno de la izquierda y de Podemos, o Potemos o Nepotemos, depende de cómo, de en qué zona de España trinquen y coloquen a la familia. Pablo Iglesias confirma que su marca en Cataluña estaría dispuesta a liderar un frente de izquierdas con Esquerra, la CUP y el PSC. Si las personas de izquierdas de la candidatura juntos por el sí se alejan de Artur Mas, la hoja de ruta viable sería hacer presidente a Rabel, dice Iglesias en el país. Albert Rivera en una entrevista concedida a Libertad Digital recuerda que Franco Rabel es independentista y que Iglesias ha cometido un error histórico. Si se rompiera Junspel sí y las personas de izquierdas que hay en esa candidatura se alejaran de Mas de Convergencia Democrática de Cataluña yo entiendo que la hoja de ruta viable es hacer presidente a Lluís Rabel. Creo que Romeva de alguna manera a todos los efectos es la figura que maneja más y creo que sería bonito ver cómo los diputados de Esquerra, los diputados de la CUP y del PSC apoyan a Lluís Rabel para ser presidente de la Generalitat. Igual o peor que lo que tenemos actualmente porque al final esto no va a ser separatistas más a la izquierda o separatistas más a la derecha. El problema es seguir juntos y regenerar la vida pública. Creo que es un error histórico y estratégico de Pablo Iglesias y Podemos y creo sinceramente que la gente se está dando cuenta y por eso la expectativa de votos de Podemos que era muy alta hace unos meses en Cataluña pues ha ido cayendo. Pero lo fundamental es que en el conjunto a mí es también lo que me sale. Si los votos van a ser con una mayoría separatista por supuesto que la izquierda no va a querer gobernar con la banda de Puyol dirá que en su lucha contra la corrupción han tenido que apartar la convergencia y entonces han cogido a Potemos y Nepotemos más los comunistas del capitán Romeva y toda la monja Alférez la Forcades la Casals y toda el Luis Jack el Guardiola la Patum de Verga y la Santísima Barça de Montserrat o sea o sí pero es que es lo que sale como ha pasado siempre en Cataluña cuando ha habido un proceso revolucionario siempre el volantazo lo han dado las izquierdas y entonces ¿qué ha hecho la derecha catalana? que ellos llaman catalufa ellos mismos ¿qué ha hecho? acudir a Madrid a Burgos a Palencia a Zaragoza a impetrar ayuda de los hermanos españoles hermanos hasta ayer ¿no? ayer os robábamos y ahora hay que salvaros hemos de ver al Conde de Godó ante el Cristo de Medina Celi un miracle un miracle un miracle en la cresta había que darte el miracle bueno línea directa hogar un seguro del hogar es necesario en estos tiempos que corren Federico y además si lo tenemos a buen precio pues mucho mejor línea directa te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro solo tienes garantizado llama ya al 902-123-536 902-123-536 línea directa una compañía Bank Inter bueno vamos a ver cómo está el tráfico Silvia Rivero buenos días muy buenos días Federico pues hasta ahora en Madrid encontramos tráfico intenso ya en la M30 en la zona de Moncloo Arabaca también en la avenida del Manzanares en la incorporación desde la 4 hasta el puente de Vallecas y entre Moratalaz y la calle Otonel en el centro de la ciudad hay retenciones en las calles José Abascal C.A. Bermúdez y también en el paseo del Prado y en Recoletos pero vamos a ver ahora cómo se circulan el resto de las carreteras españolas de GT Israel Martínez muy buenos días buenos días seguimos con Silvia Ribeiro y Sara Sanz hoy vamos a tener para que los oyentes que quieran hacer preguntas o dejar preguntas o transmitirlas transmitirlas para que nosotros las hagamos al presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez dijo a eso de las 9 y 10 9 y cuarto aproximadamente quiero decir aproximadamente entre 10 y cuarto esa es la aproximación y hay muchas preguntas por hacer es la única comunidad autónoma que tiene con mayoría absoluta el Partido Popular no quiero decir la última digo que es la única la única que no ha podido cargarse Mariano porque las elecciones son dentro de unos meses elecciones que van a ser pues tremendas y a cara de perro con todas las mareas y los mareados los podemitas y los podemosos o sea que todo lo que quieran preguntar sobre todo nuestros oyentes en Galicia que son muchos pero bueno cualquier sitio de España que gallegos los hay en todas partes pues por supuesto pueden dejarnos las preguntas recuerden el 91 409 0503 91 409 0503 o bien en arroba es la manana de FJL que soy yo pero yo se lo cuento a A N F que es él bien y vamos a continuar con la con la cuestión con el desafío de Cataluña que si no tuviéramos una colección de bueno es que ya no sé cómo llamarlo de verdad no es que se me agoten los adjetivos es que algunos los contempla el código penal y aún así se quedan cortos si no tuviéramos lo que tenemos en el gobierno y en la oposición una mezcla de de tontos de lava y de bobos traidores pues claro no estaríamos como estamos pero estamos como estamos y ayer Felipe González que ha protagonizado en los últimos tiempos una cosa asombrosa que es manifestarse en contra del separatismo catalán diciendo que es Cataluña ahora donde no se puede hablar de política en familia porque ha llegado la división total aquello es una sociedad hecha pedazos por este asunto porque media Cataluña está enloquecida con la independencia y la otra media está cabreada porque se niega pero en cada familia en cada pareja en todas partes es que cuatro días después bueno cinco días dijo en la vanguardia lo contrario que la constitución había que reformarla para reconocer la singularidad de Cataluña y tres días después dijo Felipe González pero porque le pinchó que tigará si no no dice nada que él no había dicho eso ni en la pregunta ni en la respuesta que es que Juliana periodista serio dijo él lo había manipulado ni había pregunta ni había respuesta pero la oficina de Felipe González porque Juliana es muy bien mandado como todos estos chicos del conde de Godó los escribas de Godó son muy bien mandados igual que cuando era la vanguardia española era viva Franco aunque estuviera muerto ahora es lo que sea y al revés que lo había pasado por la oficina de Felipe González y les pareció bien lo de liquidar la constitución para la singularidad de Cataluña por cierto el vídeo más visto en los últimos días en libertad digital es el de Boadella en el acto de libres iguales que es desternillante y genial diciendo ustedes 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 no tienen nada yo sí yo soy catalán yo como soy catalán tengo hechos diferenciales ustedes no ustedes no va a lo mejor tienen algo pero vamos como ellos no lo que no sé es que es eso de hechos diferenciales es verdad o sea saberlo no sé pero si lo dice Felipe González lo tal voy a discutir pues claro hechos diferenciales y ustedes nada ustedes que no son nada Felipe González o sea un señorito de Sevilla que ha trabajado en su puñetera vida y que va de Barcelona va a Barcelona pues en primera en fin como un señor ¿no? bueno pues después de haber dicho primero que eso era el nazismo que es a lo que más se parece después que no que el nacionalismo era fantástico y después que él lo había dicho lo del nacionalismo que eso había sido Juliana pero que estaba muy bien que le traicionara sus palabras hay que hay que echarle valor ese es Felipe González pues ayer volvió otra vez a la carga y que dijo la criatura multiforme proteica no es que tenga las dos caras de Jano este tiene más cara que un saco de euros bueno pues dijo esto de verdad los países fuertes son los países reformistas los revolucionarios liquidacionistas hacen revoluciones con un día de fuego y 70 años de humo de dificultad de miseria me encanta o sea la pedagogía de Guanajuato fuego humo y lo que más me gusta es cuando lo invitan había un gallego que duró poco en el PSOE que se llamaba Antolín Sánchez Presedo y cuando gracias al dinero de los recreativos no sé si estaba todavía catalán era pequeño todavía pero las tragaperras ya compraban echaron a a Fernández Albor gran presidente de la junta por la traición del vicepresidente Barreiro al que sustituyó Mariano Rajoy y llevaba la barba entonces más negra que la cara del rey Baltasar bueno pues entonces es que Sánchez Presedo con su mejor acento gallego imitaba a Felipe González y decía por consiguiente entonces ya Felipe Presidente bueno era el Parlamento de Galicia que es muy bueno es muy vivo porque hay buenos parlamentarios era desternillante bueno pues lo que más me gusta del tigre de Guanajuato es cuando lo imitan los pumitas de Andalucía o de Galicia o del País Vasco pero pero vamos con más candidatos porque lo de Cataluña pues cada día da para un festival dice una monja argentina comunista que es la que sabe lo que hay que hacer con Cataluña tenemos un argentino trotskista que quiere imponer el catalán en Aragón que es el echenique de Podemos o sea yo es que ya no sé se han metido en el Vaticano Valdano sigue dirigiéndolas o sea yo ya no sé qué tenemos que hacer o sea con Argentina o pagar o declararle la guerra pero el caso es que el lío es morrocotudo o sea pero morrocotudo y reconozco mi debilidad hombre lo estético es obvio ves ahí esas rimadas y ya no miras más pero en la cosa folclórica como IZ no hay desde que lo hemos oído cantar como una ola bailotear como una peonza yo diría que con un colocón que no se ha visto en España pero vamos ni en los tiempos de duros de leño y cof o sea una cosa tremenda bueno pues fíjense que repertorio de cosas los candidatos apuran la campaña en Cataluña desde el PSC Miquel Iceta cargaba ayer las cintas contra el PP llamando ignorante a Mariano Rajoy y acusaba también a Rivera de haber desaparecido en campaña Inés Arrimadas pedía al PP que les dejen ganar el 27S Xavier García Albiol se presentaba como el único candidato con experiencia en gestión Ramón Espadaler acusaba al presidente de no haberse leído la constitución quien puede gobernar España es Pedro Sánchez no Albert Rivera pro de bromas querido Albert ha salido corriendo cuando ahora tenemos la gran batalla él ha encontrado el momento de salir escapado hombre un respeto para que nos hemos quedado aquí bueno no sé si va en contra pero la verdad es que cada vez que abre la boca sube el pan sinceramente yo lo que les pediría a los señores del PP es que por favor que nos dejen ganar que nos dejen ganar el próximo 27 de septiembre soy el único que ha gobernado en años muy difíciles de crisis y soy el único entre Iceta y Arrimadas que he demostrado que puedo sacar hacia adelante todos aquellos proyectos que me propongo ¿cómo se puede venir después de estar cuatro años despreciando a Cataluña sin dar una respuesta política que cuando se ha mirado a Cataluña ha sido para agravar el problema sin hacer una sola propuesta? no se hace ni una sola propuesta si hombre si la única propuesta era meteros en la cárcel por golpistas si esa era la única que tenía que es lo que le manda la ley pero en el artículo 403 del código penal títulos 21 y 22 de la constitución si está todo no hay que llegar ni a 155 simplemente por sedición y golpe de estado todos a la cárcel ahora el viol dice gobernado hombre la caldía de Badalona tampoco es el gobierno de los Estados Unidos o sea quieto Chavi quieto y la Inés dice pues la Inés estaba en el Parlamento de Cataluña donde tú no has entrado o sea tiene más mérito ella en tres años perdona Chavi que tú en el juventud de Badalona que era arroscoso ¿verdad? pitarte era un era un ala pivot sólido ¿verdad? no creativo exactamente lo que hace ahora bueno bueno hay una cosa interesante y es que el el antisemita Zapata pues claro la justicia en España es muy lenta pero al final alcanza hasta los de Podemos y mientras Carmena luego les contaremos porque ya no está en la prensa económica quiere acabar con el tráfico en Madrid y dice para reducir la contaminación vamos a quitar los coches claro 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 y se ahorcas a los conductores entonces ya perfecto pero vamos a ver que hace el tal Zapata que es guionista en una escuela cinematográfica de Cuba de Cuba naturalmente Guillermo Zapata podría tener que declarar como imputado por sus tuits contra las víctimas del terrorismo la razón adelanta que la audiencia nacional estimará el recurso de la fiscalía contra la decisión del juez Pedraz de archivar el caso hasta que al menos declare Zapata Manuela Carmena ha eliminado la subvención a la escuela de Tauroma que al Ayuntamiento de Madrid afirma que los 61.000 euros que se destinan a los 38 alumnos son desproporcionados e incompatibles con los derechos de los animales la presidenta Cristina Cifuentes estudia ahora con pensarles bueno yo sinceramente creo primero si es incompatible con los derechos de los animales la proporción sobra es que abuelita gaga lobo es que está gaga o sea si es una cosa desproporcionada es incompatible con los derechos es incompatible sea un euro sea 10.000 millones de euros yo creo que lo incompatible es que coloque a su yerno queridísimo al frente de las cuentas que las altacapillas coloque a su padre que todos coloquen al yerno al amante al querido a la novia al novio y al novie y que la antisemita Zapata siga de concejal después de hacer chistes con los judíos que caben en una caja de cerillas en un cenicero eso es lo incompatible con la dignidad ahora bien yo creo que lo que hay que hacer mañana que viene Esperanza Aguirre que es muy taurina es sencillamente un festival y recoger dinero para la escuela taurina que no dependa de estos mangutas hombre que es que si dependes de estos te cierran bueno lo de Carmena ya digo que amenaza amenaza porque es que bueno todo en esto son incapaces de gestionar nada les das un túnel y solo se les ocurre cerrarlo que son así es que llegan a donde llegan le dan una patada a un bote sin hacerse daño pero pero es que además lo de la circulación en Madrid es que clama al cielo ya es un problema económico vamos a contárselo en los bueno en todos los asuntos que vienen en la prensa económica como siempre que con la caja que le pediría a una banca premier en CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor premier experto en asesoramiento financiero que le ayude a diseñar un plan de futuro y por supuesto disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas para ir siempre un paso por delante CaixaBank banca premier Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno informe de libre mercado de momento no quiere decapitar no quiere guillotinar a los conductores pero está en ello habría alguno que no le guste pensar bien que dirá todo se andará todo se andará bueno el problema es que tendría que decapitar a su marido el del Lexus a lo mejor era a lo mejor es una forma de divorcio dice no no esto ya se ha acabado no lo soporto más que le corten la cabeza bueno nuestra compañera Rocío Regidor ha elaborado un informe muy completo en libre mercado titulado Carmen amenaza con restringir el tráfico en Madrid por la contaminación esto que significa en Madrid hay una serie de niveles que ya se estableció en el gobierno municipal anterior de Ana Botella de preaviso aviso alerta por contaminación se mide la cantidad de nitrógeno en el dióxido de carbono en el aire y dependiendo de las cantidades que des se establece un sistema bueno pues alerta se pone un anuncio cuidado que hoy lo que oímos a veces en las noticias en las partes municipales también se podían poner a soplar todos los concejales para llevarse el dióxido de carbono o sea por ejemplo y o sea todos los votantes de Podemos a ver soplar a la izquierda a lo mejor pero ahora pero ahora era meramente informativo lo que quiere Carmena es en cuanto se llegue al nivel de aviso vamos a restringir el tráfico a circular más lento a cortar algunas zonas y en caso de que los niveles ya sean muy altos cortar el tráfico ante todo claro no sea que la gente quiera llegar a su hora al trabajo lo mismo quieren trabajar y luego pagar impuestos para pagarle el sueldo a esta pandilla de inútiles mira no está mal yo creo que lo que más contamina Madrid es el ayuntamiento de Carmena además lo tengo testado o sea yo he comprobado que a toda la gente que digo Carmena inmediatamente segrega algo que se parece bastante al dióxido de carbono y esa ira genera accidentes hay que quitar el ayuntamiento para evitar los cabreos del conductor en honor a la verdad según leemos en la crónica de Rocío Regidores dióxido de nitrógeno es lo que mide en esos niveles yo creo que lo que provoca esta es nitroglicerina bueno y de coches a coches Volkswagen crece la presión sobre Volkswagen y Wintercon que dimite como CEO es lo que lleva a expansión también bueno es un asunto que vienen todos los periódicos en cinco días en cinco días hoy falta música navideña y eso que estamos en septiembre todavía si hay que decir que en cinco días que el resto de periódicos también lo trae Botín mira al accionista Santander promete subir el dividendo los próximos años no pero eso es la noticia Santander promete subir el dividendo pero decir Botín mira al accionista trata de decir Botín mira con amor Botín ama al accionista es más Botín corazón accionista mira ahí hubiera sido dos palabras y un símbolo aquí ha empleado cuatro palabras hoy es tan regular si se ve que hay crisis bueno Vicente Aspitarte está destrozado porque ayer no solamente vio ganar al Madrid en Bilbao sino que vio al Barcelona caer no derrotado sino triturado humillado machacado como jugó el Celta sí y qué y qué y cómo estuvo y qué bueno es que yo es que estaba viendo el Madrid y me puse nervioso y puse una película porque digo estos nos empatan porque se veía que nos empataban porque es que aquí tenemos la costumbre de tiquitaca tiquitaca el Madrid no es tiquitaca el Madrid es traje que pasen cosas como dijo Xavi Alonso pero iba viendo los datos del Barça me iba animando así que acabé viendo en dos sitios en la tableta en el sol Libertad Digital veía el Madrid veía el Barça veía la película que no vi nada era un crimen pero no recuerdo más a ver Aspitarte cómo lo vio ¿Qué le pediría a una banca premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor premier experto en asesoramiento financiero que le ayude a diseñar un plan de futuro y por supuesto disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas para ir siempre un paso por delante CaixaBank banca premier ¿Estás escuchando? Es radio Saca tu pañuelo agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina del frío y de tus vecinos Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y club de vacaciones turismo social sin esperas ni acreditaciones a precios irresistibles y con pago en tres meses una semana en Torremolinos en Hotel Cuatro Estrellas por 266 euros o en Tenerife en Hotel Cuatro Estrellas con vuelo incluido desde Madrid Barcelona o Málaga por 380 euros Consulta fechas y condiciones Reserva ya en viajes El Corte Inglés En GAES estamos al lado de aquellas personas que quieren disfrutar plenamente de la vida personas como Mercedes Vicente y miles de clientes que vuelven a oír bien Si tienes problemas de audición ven a GAES Nuestros profesionales te ofrecerán la tecnología más avanzada y un servicio personalizado Llama al 902-026-024 y reserva visita GAES Es la mañana Es radio Vicente Azpitarte Buenos días Federico Te acompaño en el sentimiento Una mañana curiosa desde luego en el mundo del fútbol El Real Madrid es líder después de la victoria ayer en San Mames partido duro de los Rafa Benítez ¿Por qué no expulsan del fútbol a Raúl García? Bueno, el caso es que ayer por lo menos el 4-3-3 sirvió para desactivar a Raúl García ¿Por qué usted ¿Por qué señor Azpitarte no contesta a lo que le pregunto? Porque si ya es difícil que Tebas expulse al Barça de la Liga por todo lo que conocemos de Tebas es más difícil todavía que expulse Bueno, pero es que un tío que sale a pisotear y a dar patadas y coces uno detrás de otro ya sabemos que Mateo Hulaoz es, pues no sé No es el mejor árbitro para eso No, no, es que no es árbitro O sea, encima es un chuleta este quiere ser colina está posando ya continuamente está mirando a la cámara ya no ve la jugada El caso es que el 4-3-3 sirvió para desconectar a Raúl García para hacer también que desapareciera Aritz Aduriz en el área del Real Madrid Bien Pepe en la primera parte mal en la segunda parte del central portugués Muy bien Varane durante todo el encuentro Benzema aprovechó el error de Miquel San José para adelantar al Real Madrid Por cierto, sublime Luka Modric ayer en Samamés Porque estaba muy acompañado y hasta resucitó un poco Kroos A mí me parece que estuvo muy mal Kroos Bueno, pero digo es que el anterior el partido último frente a tus paisanos fue para matarlo o sea, no para sentarnos en el banquillo A mí me parece que sigue en esa línea Bueno, pero tenía pero tenía el otro croata Es verdad que con Kovacic y con Modric el centro del campo mejoró pero el centro del campo del Madrid tiene que dar 10 metros más adelante es donde tiene que jugar este centro del campo El caso es que el Madrid venció en un partido difícil y antes a la misma hora incluso se solaparon los encuentros José Balaídos y Samamés perdió el FC Barcelona destrozado por el mejor Celta que se ha visto en mucho tiempo pero sobre todo que el Celta ayer hizo el mejor partido de un equipo en la Liga que llevamos 2015-2016 el Celta destrozó el FC Barcelona desactivando todas las líneas del conjunto blaugrana la defensa estuvo fatal no solamente Piqué sino Mancherano también estuvo francamente mal el centro del campo no funcionó en el FC Barcelona y Messi ni pisó casi Balaídos Bueno, yo vi los goles el primero y el tercero es de los mejores goles que yo he visto en Liga en tiempos y el segundo también cuando aprovecha muy bien un error de Piqué los dos de Aspas y la vaselina de Aspas pero el de Nolito es en fino es como los que metíais cuando tiraba a puerta o el que metió James James le pegó un castañazo que casi se carga la portería pero ¿cómo estuvo el Celta? ¿cómo jugaba? es que pudo meterle siete Así que el Madrid es líder el Barça está fuera de los puestos de Champions en este momento y el Sevilla como ya avanzabas ayer volvió a perder ayer en Las Palmas es último no funciona el conjunto de Emery Yo vi el final de esto y le podían haber metido tres más o sea, es que además el Sevilla ataca a lo mogollón o sea, es que no sé qué le pasa ahí Si viste al Madrid al Barça y al Sevilla la película no la viste No, es que luego me quedé para... No, la película la verdad es que yo sabía quién era el malo Había leído la novela Y era Messi, ¿no? No, el malo era Piqué Bueno, vamos a ver Movistar, Sara Sanz ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tal, Federico? Tenemos una cita hoy con el motor en el Movistar de Aragón en la previa En el día de 58 la cita arranca con el previo y la rueda de prensa oficial de pilotos a partir de las 4 de la tarde todo ello conocido por un equipo de expertos que lidera Riberas En cine Canal Plus estrenos en el día de 31 a las 10 de la noche Belfast 1971 y un programa nueva temporada del programa Informe Robinson ya saben en el día el 7 a las 10 y media de la noche Bueno, pues muy bien nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía después las noticias la tertulia y a las 9 y 10 9 y cuarto estará con nosotros el presidente de la Junta de Galicia así que ya saben si quieren dejarle alguna pregunta 91 409 0503 91 409 0503 o arroba es la manana de FJL Es, es radio